Yo soy de Ciudad de México, me tocó crecer en un barrio que se llama San Miguel, en la zona de Aragón. Crecí con muchos amigos, no hay tanto interés por juntarte con personas de nivel que te puedan enseñar, sino que te aprendes de unión, ves de todo, ves delincuencia. También yo soy de San Juan de Aragón y Nezahualcóyotl, compartí ahí el espacio. Mi mamá me dijo, mira, tú puedes estar con quien tú quieras, pero tienes que aprender a no quemarte. Entonces, enfócate también en servirle a la gente. Yo soy Eder. Yo soy Luis. Y creemos que el servicio y la ayuda genera abundancia. Te ves la facha y no es lo mismo que andes con trajecito, con una buena camisa. La verdad, el trato sí es muy distinto y tal vez hasta las oportunidades. Pero ves a alguien que viene de peores condiciones a veces que tú y dices, si él pudo, yo también puedo lograrlo. Preferimos personas con actitud que gente que sea muy inteligente o que esté muy bien preparada. Generas un cambio en el momento que te consideras creador de oportunidades más que competidor. Quieres sentirte feliz, pues encuentra la forma de progresar en cualquier actividad que estás haciendo. Hola, tiburones. Yo soy Eder Quirós y mi socio... Luis Erlas. Y juntos somos... J.Loo Barber College. Somos una empresa y cadena de barberías enfocada totalmente en la educación de barberos y lady barbers. Decidimos comenzar a dar en redes sociales contenido que posteriormente se hizo viral. Este contenido ayudaba a las personas a abrir sus negocios. Logramos formar una comunidad que hoy tiene más de 25 mil seguidores. Y, bueno, tenemos testimonios de más de 150 personas que han abierto su negocio a través de nuestra educación presencial y online. La educación primero representa el 65% de nuestra facturación y evidentemente es nuestro principal diferenciador. Nosotros no solamente les enseñamos a cortar bonito, sino que aprendan a vender y a mejorar sus servicios como barberos. Estamos buscando un socio estratégico en el cual nos ayude a expandir la marca tanto presencial como de manera online. Y lo que damos a cambio el día de hoy es un 15% de nuestra empresa por 375 mil pesos que lo vamos a enfocar en las primeras dos vertientes. Ese es el 60% de tus ingresos. ¿El otro 40? Es todo lo que tenga que ver con la barbería como productos, collares. O sea, cortarte el pelo, la verdad. Exacto. Servicios de barbería per se y todo lo que ven. Productos, pomadas, bálsamos. Una escuela viva. Sí, realmente nuestras propias sucursales y con las que tenemos sociedades regionales, ahí impartimos los cursos. ¿Cuánto facturaron en el 2019? En 2019 facturamos 1.2 millones. ¿Con qué margen? Con el margen promedio 65%. ¿Utilidad neta? 60%. ¿Después de gastos? Sí. ¿Cómo le haces? Porque la educación tiene un muy buen margen de utilidad. ¿Pero los cursos los das en locales de prestados o qué? No, en nuestras propias barberías. ¿Cuánta gente está capacitada para dar los cursos? O sea, lo que quiero ver es qué tanto puede crecer esto. Ok, hasta el día de hoy tenemos 15 educadores que están impartiendo educación. Ya súper capacitados. Sí, tienen más que nada la energía con la cual nosotros trabajamos. Creo que eso es lo que le gusta a la gente. ¿Cada educadora cuánto se educa? Cada educador por grupo puede educar en un día, por ejemplo, a 25 personas. Y cada educador ha enseñado aproximadamente en un mes a 100 personas. ¿Cuántas locaciones tienen? Seis. Seis. Que son barberías y escuelas. Es correcto. ¿Y de más o menos de qué tamaño son? Tenemos la más chiquita es como de 4x4 y la más grande es como de 120 metros cuadrados, que es la de Pachuca. De hecho, quería invitarlos a pasar para que vean cómo enseñamos, ¿no? Ay, qué miedo. A Rodrigo no le toquen el pelo. A Marcos yo lo veo cada vez más carita. Que Arturo se siente y yo le explico a Patricia cómo llevamos a cabo la educación. ¿A los que educan son puros barberos hombres o también...? No, tenemos Lady Barbers también. Vente, Rodrigo. Lady Barbers. Pero Lady Barbers, pero tus clientes son señores. Exacto. Bueno, lo que quería mostrarles ahorita es que realmente tenemos un sistema eficaz. Siempre ustedes deben de concentrarse en la higiene principalmente de nuestro cliente. Procurarlo para que tengan un buen servicio de barbería. Tienen que iniciar siempre desde el rostro hasta la parte de atrás. Y lo que diferencia a los cortes que ven ustedes comúnmente son las alturas en donde comenzamos. Y bueno, obviamente el modelado de corte que utilice. Todos nos peinamos diferente. Ahora, es importante que ustedes como barberos sepan que desde que llegue el cliente tienes que interesarte genuinamente por él y por lo menos aprenderle su nombre. Y además, sacarle algún contacto para entablar una relación de mediano y largo plazo. No solamente llega la gente a cortarse, adiós, ahí nos vemos. Y haces pequeños detalles para que la gente se quede contigo. O sea, tú eres el técnico y tú eres el humano, digamos, del... De desarrollo empresarial. Yo ya entendí como, Pati, estoy listo para ti. Vente. Oye, ¿te caigo bien o no? ¿Como para qué? No más en la vida. Sí. ¿Muy? Sí. Ya eres un gran barbero. Gracias. Gracias, eh, por la clase. Yo te tengo una oferta. Tu valoración está un poquito alta. Yo podría darte los 375 por el 30%. Ok, gracias, Patricia. Gracias. ¿Cuánto dinero han invertido? ¿Cómo inicia este negocio? ¿Con qué capital? Bueno, mi primer negocio, el primer localito, yo invertí, la verdad, 40 mil pesos. O sea, de 40 mil pesos invertidos, ahorita están ganando 769 mil pesos de utilidad neta. Sí, así es. Felicidades. Creo que ya vamos a cerrarlo, ¿no? Porque yo veo que aquí... No, no. Pati, estás más lejos de cerrar con ellos de lo que te puedes imaginar. Ah, ¿quién sabe? Yo les voy a dar los 375 mil pesos. Y yo quiero solamente el 25%. Y sobre todo lo que quiero yo ayudarlos es en cómo llevar esos 25 mil seguidores que tienen a cientos de miles de seguidores en sus redes sociales. Eso es lo que queremos. Para después de ahí tener los cursos para que la gente los pueda comprar. Claro, Rodrigo. La verdad es que este es un perfecto apoyo para un segmento muy específico de PYME. Si acepta a Arturo, podríamos hacer un trabajo brutal desarrollándolos también en la parte de finanzas. Y yo creo que entre los dos podríamos ofrecerles un poquito más de dinero que van a necesitar. 500 mil pesos. Pero por el 40 para tener 20 y 20. Marcos tiene la posibilidad de estructurar su negocio para que crezca así en sucursales. Y creo que yo los puedo ayudar muchísimo en el tema de redes. Lo saben. Mi oferta desde el punto de vista de evaluación es mejor. Estoy evaluando su empresa más cara y sí tenemos una discrepancia de visión. Ellos quieren poner 100 sucursales. Yo los quiero hacer unos rock stars en redes sociales que todos los estilistas y barberos de este país y después en el futuro de este continente estén comprando sus cursos para capacitarse. Ellos quieren llenar de locales, operar para poner, cortar el pelo. Presencial. La capacitación ya es online. Están un poquito más old fashion. Déjame explicarles cuál es la visión que tenemos. ¿Ya la vas a cambiar? No. Si cambia la visión de hace tres minutos para acá. Tú dijiste 100 sucursales. Bueno, de hecho lo dijo Arturo, pero estoy de acuerdo. Lo dije yo y lo mantengo toda la vida. Gastar dinero en 100 sucursales. No. Yo creo que esto lo ponemos modelo de franquicia muy sencillo y además creo que tienen una venta de productos y de cosas para profesionalizar las barberías. Importantísima. Y estoy seguro que ya lo habían visto y eso es lo que nosotros queremos hacer que logren. En eso los ayudo también a desarrollar. Tengo todas las fórmulas de lo mejor que hay para el pelo. Esas ya las tengo. Para mí sí, se me hace que son gente muy importante para el país porque pueden dar muchos empleos más. Ellos ofrecieron 500 mil por el 40, ¿verdad? Yo quisiera pagar 500 mil por el 30. Déjenme preguntarles algo. ¿Cómo está la sociedad? 50-50. Ok, yo voy a replantear mi oferta. Yo les voy a dar los mismos 375. En lugar del 25% que les pedí, por el 20%. Porque no necesitan diluirse tanto y además si ya llegaron hasta aquí con 40 mil pesos, de 375 a 500 mil no les va a cambiar nada. Pero dar porcentaje en esta etapa tan temprana sí les va a cambiar. Por eso mi oferta es el 20% por lo que pidieron. Nosotros pagamos más que Rodrigo, o sea. ¿Qué? ¿Les damos el 500? Les damos 500 por el 20. Vamos a recapitular. Tienen tres ofertas. ¿Cuál es la de ustedes? 500 por el 20, llevándote dos tiburones que se complementan. Es más alto de lo que tú viniste a pedir. 500 por el 20. Luego tienes la de Rodrigo que es 375 por el 20 también. Y nosotros te hicimos 500 por el 40 para quedarnos 20 y 20. ¿Pero qué crees? Sí. La acabamos de cambiar. Ok. Vamos a hacerla los 500 mil pesos para que tengamos 33 entre nosotros dos, 33 y 33. O sea que ustedes siempre tengan el control y estamos en tres partes iguales, tú, tú y nosotros dos. Y te pongo otra. De por el mismo 33 que quieren ellos, nosotros pagamos 650. Ya tienes cuatro diferentes. Ustedes vinieron a pedir una cantidad de dinero. Más dinero no siempre es bueno y ustedes lo saben que empezaron desde cero. Pero de negocio sí sabemos, ¿eh? Ya lo tienen claro. Tienen dos opciones muy buenas y una regular. Visión, visión. Entonces, ¿podemos platicarlo un momento? Güey, tiene las dos cosas, güey. Tiene contactos, conocimiento y dinero. Está padrísimo el negocio. Está padrísimo. La gran sorpresa sería Rodrigo. No, hombre, eso sí que me decepcionarían. Sí, sí. Me gustó ese. Sí, chico. Fue buenísimo. Como si nos pusimos de acuerdo cañón. Ya veníamos. Primero, gracias a todos por interesarse en nuestro proyecto. Dame, dame. Pues lo que decidimos en conjunto y como equipo es irnos por 500 mil pesos por el 33% de Arturo y de Mar. Bien, todos, compadre. La vamos a hacer gacha, gacha. Vas a ver. Tenemos un trato. Gracias. Muy bien. Felicidades. Muy bien, chavos. Felicidades. Felicidades, porque les va a ir muy bien. Gracias. Dios les bendiga. Bueno, primero que crean todos en nosotros fue un halago, un honor, un placer y pues que nos hayamos podido llevar a dos de los más importantes, que eran los que nosotros buscábamos, es algo que se cumplieron nuestros sueños. Ellos son un ejemplo para cualquier persona de cualquier nivel que sepa que pueden empezar de cero y tener el éxito que ellos tuvieron. Y tener el éxito dando empleo. Eso es lo que está padrísimo. Bienvenidos a la HSBC Fusión Lounge. Yo soy Kiren Miret y aquí conoceremos más acerca de los emprendedores en esta nueva temporada de Shark Tank México, quienes nos brindarán sus testimonios y experiencias de lo que realmente los motiva. Estamos con Eder y Luis de J. Lou, que tiene una sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo se sienten después de haber tenido a los cinco sharks interesados en ustedes? Realmente nosotros aquí venimos por las estrategias, por la experiencia que ellos tienen y porque siempre nos hemos entrenado con empresarios que nos han dado todos esos conocimientos. ¿En algún momento ustedes se fueron hacia atrás del escenario? ¿Nos quieren contar de qué hablaron? Nuestro fuerte hoy en día es las estrategias, el coaching, el entrenamiento, la educación y sobre todo las redes sociales, que dijimos ellos son los que hoy nos pueden ayudar. ¿Te llevan algún buen consejo de los otros tiburones? Que tengamos muy claro los números y nuestra estrategia, en qué nos tenemos que enfocar. Se atrevieron a dar el famoso salto al precipicio y hoy se llevan todos los resultados en las manos. Para ti que eres independiente está HSBC Fusión, el servicio financiero para empresas y dueños de negocios como tú. Conoce cómo HSBC Fusión puede ayudarte entrando a www.hsbc.com.mx diagonal más fusión.